Bicycle, bicycle, bicycle Viajando despacio Buenas tardes amigos y amigas de Viajando Despacio Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo Desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes Y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta Saludos de Alex en la parte técnica y Chus Vlázquez al micro Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta También te puedes suscribir al podcast en iTunes y también en iVos Y por favor, déjanos un comentario si te gusta el programa Han sido unas semanas intensas Hace dos fines de semana estábamos en la FIES de Utrecht Probablemente la mejor serie de cicloturismo de las que se celebran en Europa Coincidió además con la celebración de la Bike Motion Benelux Y allí estaban todas las grandes marcas de bicicletas y material Bicis de carretera, de montaña, bicis para viajar, bicicletas eléctricas Alforja, al bikepacking Todo lo que te puedas imaginar reunido en unos grandes pabellones Para poder disfrutar de todo ese material que nos acompaña en nuestras salidas y en nuestros viajes en bici Pero esta última semana se ha celebrado la ITV en Berlín En la feria berlinesa se han entregado los Eurovelo Cycling Tourist Awards Que organizan nuestros amigos de la Federación Europea de Ciclistas, los gestores del proyecto Eurovelo Con el objetivo de reconocer y promocionar las iniciativas de desarrollo del turismo en bicicleta Que cada vez tiene una mayor importancia y repercusión en Europa Estos premios convocados este año por primera vez tienen dos categorías El de país más popular para el turismo en bicicleta que se llevó Francia Y nuestro país España quedó en tercer lugar Y la ruta más popular en bicicleta que este año fue para la Eurovelo 1 La ruta Atlántica que pasa también por nuestro país Y en segundo lugar quedó la ruta del Ring, el Eurovelo número 15 Os adelantamos que en próximos programas detallaremos un poco más Cómo se organizan estos premios Porque nos pueden dar ideas muy interesantes de cara a programar nuestros próximos viajes Pero hemos tenido muchas más cosas El viernes por la noche pudimos disfrutar de una velada muy enriquecedora En las jornadas del mundo en bicicleta Que como siempre organiza Luis Marquina Se presentaron tres viajes en el escenario del Teatro Clunia de Burgos El primero de los viajes a cargo de Luncua y David Con su proyecto de la frontera al corazón El año pasado hablamos en Viajando Despacio con David Antes de que comenzaran este viaje Que les llevó desde Ceuta a Bruselas en bicicleta Un proyecto para reivindicar una Europa distinta Fue emocionante ver cómo Luncua, camerunés Recordaba que entró en España hace unos años a través de Ceuta La siguiente propuesta fue un viaje en bicicleta familiar Bajo el título de Todo es posible si lo intentas Luisja, María, Pablo, Iris y Bubba Hacen un recorrido por España y Francia Mostrándonos cómo se puede viajar en bici con niños Disfrutando y que los más pequeños disfruten de una gran aventura Acompañados en todo momento por su perro Bubba Una sorpresa saber que Luisja es nada menos que el hijo de Luis Marquina Se cumple el refranero, ¿no? De tal palo tal astilla Hubo otras propuestas similares Y también de familia fue la presentación más larga de la noche A cargo de la familia Supertramp Susana, Oscar, Lucía y Darío Que recorrieron Europa en trike durante un año Y nos lo contaron de forma fantástica Pero no os adelantaremos mucho Ya que no queremos hacer spoiler Y si todo va bien Los podréis escuchar aquí la semana que viene Nos perdimos las jornadas y a ti de los grandes viajes Organizadas por Iziar Marco Tegui y Pablo Strubel Pero teníamos otra cosa que hacer este fin de semana Teníamos que pedalear por tierras extremeñas Volví a mi pueblo en el Valle del Jerte Y aunque las previsiones eran de mucha, mucha lluvia Disfrutamos de lo lindo y nos mojamos solo un poco Además, como reza ese famoso dicho holandés Que 30 días en bici ha recuperado como lema No somos de azúcar No nos da miedo un poco de agua Y el Valle del Jerte nos mostró una imagen esplendorosa En gargantas, cascadas y arroyo el agua fluía sin cesar El río Jerte se parecía más al río grande Que al Jerte de mi infancia Unas imágenes salvajes de naturaleza indómita Recorrimos las gargantas de los infiernos y los pilones Un tramo de la ruta de Carlos V Rodamos entre castaños, robles y claro, entre cerezos Se estima que en el Valle hay más de un millón de cerezos Que este año aún no nos han regalado sus flores Por si no hubiera sido bastante, tenemos más que contar El pasado lunes pudimos ver el estreno del documental Horizonte Norte de Juan Sisto y Álvaro Sanz Una gran oportunidad poder disfrutar del documental Y tener allí a los protagonistas para contarnos cómo fue la experiencia Conocer a Bea, un personaje sorpresa Y saludar en persona a Juan con el que tuvimos la suerte de contar En una entrevista hace ya unos meses Dos personas más pudieron asistir al estreno Gracias a la generosidad de Juan Y el sorteo que organizamos con el Facebook de Viajando Despacio Y muy rápidamente, los contenidos de hoy Fran de Snail Touring nos habla de por qué viajar en bicicleta María Taurizano nos cuenta cómo ha sido su primer viaje en bici Tres viajeros recorriendo Latinoamérica María, su hijo Martín Murzone, ambos argentinos Y un amigo oriundo de México, Huascar Alejandro López Ochoa Una experiencia que les ha cambiado la vida Y otra que os la va a cambiar a vosotros Escucharemos a Cristiano de TDA Global Cycling Que seguro no os va a defraudar Tenemos muchas noticias que daros Alrededor de la movilidad ciclista en Madrid Pero eso será la semana que viene Que os presentaremos la iniciativa 30 días en bici en Madrid La movilidad ciclista en la movilidad ciclista en Madrid Alive And I'm a famous rapper Evil in the past are all crookidee I can show you how to do-si-do I can show you how to scratch a record I can take apart the remote control But I can almost put it back together I can tie a knot in a cherry stem I can tell you about Leif Erikson I know all the words to De Colores And I'm proud to be an American Me and my friends are platypus Me and my friend made a comic book And guess how long it took I can do anything that I want Cause look Tenemos con nosotros a Fran de Snail Touring La tienda online especializada en material para viajar en bicicleta Y hoy lo tenemos para hablar de por qué viajar en bici Buenas tardes Fran Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes Muchas gracias por atendernos Y buena pregunta esa, ¿no? ¿Por qué viajar en bici? Pues sí, muy buena pregunta Porque además cuando estamos con gente que no Vamos, que ya no es que no suela viajar en bici Sino que no suele ni montar en bici Para ellos somos totalmente unos bichos raros A mí me... Yo tuve una compañera de trabajo que llegó a decirme Que era la única persona A la que le había con todas sus vacaciones Y que no le daba ninguna envidia Pues la verdad es que esto A mí no me sorprende Porque nos ha pasado más de una vez Hasta el punto de que alguien te dice Pero a eso le llamas vacaciones Claro, claro Ellos no entienden el concepto Ellos solo ven la parte de coger la bicicleta De que te duele al culo Del dolor de piernas También porque cuando ellos suelen coger la bicicleta Si alguien no está acostumbrado a coger la bicicleta Pues el primer y el segundo día Va a ser eso lo que le pasa seguramente ¿Y cómo recomendarías tú Evitar esa situación? Bueno, yo creo que al final Es una cuestión de ir... Para alguien que no viaja en bicicleta Que no coja la bicicleta habitualmente Pues solamente... Primero te tiene que gustar Eso por supuesto Y luego tener ganas de hacer cosas nuevas De ir poco a poco mejorando Y lo bueno es que el cicloturismo Acepta multitud de rutas para todos los niveles Desde una ruta de un día De un fin de semana A rutas de meses y de años incluso O sea que hay muchas formas distintas también De viajar en bicicleta Podríamos entender Claro, exactamente Eso al final No hace falta... La gente está acostumbrada a lo mejor A ver a gente que viaja durante años O que hace rutas muy largas Bueno, tampoco es necesario Uno tiene que ser consciente de sus límites Y de lo que le gusta Porque si no lo disfrutas No sirve de nada hacer un viaje de meses Y si luego vas a decir Pues la verdad es que no lo estoy disfrutando Y lo bueno que tienes Puedes amoldarte a esas opciones que hay Y por otro lado Nos encontramos la otra sensación Que a nosotros también nos ha pasado muchas veces Cuando hemos compartido Algún viaje con amigos Y que era la primera vez que viajaban Que después de una ruta placentera De repente se preguntan ¿Cómo no he descubierto esto antes? Sí, eso además suele pasar muy a menudo Que es alguien que hace su primer viaje Y descubre que es algo que le apasiona Vamos Descubre todo lo que tiene El contacto con la naturaleza Es la otra forma de coger la bicicleta Porque la gente está acostumbrada A coger la bicicleta un día El fin de semana Y va como a entrenar Va, digamos, a muerte todo el día Y esto es otro concepto Esto es tú coges Te levantas temprano Pero tranquilamente Recoge Desayunas Recoges todo en la bicicleta Te pones a pedalear No hay ninguna prisa Subes las cuestas a tu ritmo Que al final vas cargado En cuanto llega a un mínimo de desnivel Hacia abajo No pedaleas Te hagas que la bici vaya tranquilamente Y eso te permite Aguantar bastante Bastante tiempo por el día Y a la que te das cuenta Has hecho bastantes kilómetros Más de los que a lo mejor harías Si no tuvieras toda la carga Sí, la verdad es que Aquí encontramos Encontramos opiniones también diversas ¿No? Hay gente que ha probado las alforjas Y nos dice Yo no quiero esto Y sin embargo también nos encontramos Mucha otra gente Que lo que le da verdaderamente vida Es esa sensación de autonomía total ¿No? De decir paro donde quiero Voy donde quiero Tengo todo lo que necesito encima Y que para muchos grandes viajeros Y personas que han viajado en bicicleta Durante mucho tiempo Parece que es la sensación más especial Sí, aquí hay dos tipos de Digamos, dos procesos El primero sería El que alguien tenga el valor De hacer su primer viaje en bicicleta Eso digamos que es lo más complicado La gente como que No Le da miedo Cuando en realidad es una cosa Súper Súper sencilla Y que te da mucho Y luego está el momento En el que hacen su primer viaje Y Yo creo que No habrá estadísticas Pero la gran mayoría Una vez ha hecho su primer viaje Repite Y además con muchas ganas Y además Ya lo hace de otra forma Ya sé lo que Yo siempre digo Que hay una cosa del viaje Que es muy bonita Que es la preparación del viaje Que es Ese momento en el que Tú empiezas a mirar La ruta que vas a hacer Las opciones El material que te llevas Eso es Que puede llevar A lo mejor para un viaje de una semana Te espera dos meses Preparándolo Pero Lo vas viendo Y lo disfrutas un montón Sí, a mí la verdad Esto lo hemos hablado Muchas veces también Con mucha gente Que hace viajes No solo en bici Y claro Un viaje Se disfruta al menos En tres momentos distintos Un primer momento Cuando estás soñando Ese viaje Cuando empiezas a prepararlo Empiezas A buscar Información O no Porque hay gente Que prefiere No llevar información previa Y dejarse sorprender Y hay viajeros Que prefieren Hacer una planificación Exaustiva Otro segundo momento Cuando lo estás realizando Cuando estás disfrutando De ese viaje Con lo bueno y lo malo Que tiene viajar en bici Y es que estás expuesto A todo Al buen tiempo Al mal tiempo Al trato muy cercano Con todo lo que te rodea Y por último Otro gran disfrute Es cuando vuelves Y compartes ese viaje Con otros O lo recuerdas O vuelves a ver las fotos O disfrutas De ese cuaderno de viajes Y lo has ido rellenando Y escribiendo en él A medida que viajabas O sea que al final Ese es el gran disfrute De un buen viaje Esos tres momentos Claro, claro Es que al final El viaje al final Como tú dices Empieza sobre todo Cuando descubres Una ruta O un sitio Que dices Ostras Yo quiero recorrer esto En bicicleta Y empiezas A mirar información Luego lo que suele pasar Muy a menudo A mí Yo no sé A ti Jesús Que te pasará Pero a mí me pasa mucho Que es Que voy preparando viajes En mi cabeza Buscando información Y luego no tengo tiempo Para hacer todo Yo no sé La cantidad de viajes Que habré mirado Para hacer en bicicleta Que tengo reservados Para un fin de semana Una semana Pero tengo más De lo que es posible Que haga Pero bueno Eso también está bien Porque así Puedes ir maniobrando Pues esta fecha Ah mira Tengo este por hacer Pues lo hago O esta Bueno Este no me encaja Porque a lo mejor Hace demasiado frío Para esta zona Pero sí puedo irme A este La verdad es que Eso también Yo lo he pensado Muchas veces Por larga que sea una vida Siempre será corta Para la cantidad De viajes Que nos esperan Ahí fuera Exacto De viajes Y de personas Porque al final Una de las cosas También De los viajes En bicicleta Es las personas Que conoces Y la forma De conocerlas Que al ser De una forma Diferente Hace que las Conozcas De forma diferente Conoces a otros Cicloturistas Que lo normal Es que te pares Y aunque sea En medio De la nada Y además Te los encuentras En los sitios Más insospechados A lo mejor Llevas Cuatro horas Sin cruzarte Con nadie Y de repente Te encuentras A otro loco Como tú De frente Y en la dirección Contraria Y claro Es inevitable Pararse Y empiezas a hablar De dónde vienes A dónde vas Qué llevas Qué no llevas Te acabas tomando Algo Con él Y luego La gente También Que al ser El viaje En bicicleta Algo que no es Habitual Para ver Empieza a ser Ya más habitual Pero todavía No lo es tanto Sobre todo aquí en España La gente Te empieza Llegas a un pueblo Por ejemplo Y te para De dónde vienes Dónde vas a dormir Si tienes algo de suerte Esa conversación Puede derivar En que te quedes A dormir En casa De esa persona Que es lo cual Está muy bien También Y es una Es un aporte Del cicloturismo Que no lo tiene En otros tipos De viajes Pues Fran Yo no sé Si te atreverías A dar Como Tres recomendaciones Así Básicas Para aquel Que todavía Tenga dudas Y Y se esté planteando Empezar Para hacer Algún viaje En bici Pues Yo recomendaría A la gente Que tenga A la gente Que tenga Dudas Que Que si acaso Se espera Que Ahora llega El buen El buen Tiempo Conocer a mucha Esto Esto He empezado Algo Que no sé Si voy a poder Parar ¿No? Claro De hecho Yo te diría Que Fue la primera Ruta larga Que yo hice Una pequeña Por la zona Donde soy yo De Valencia Pero luego Digamos Con la idea De De hacer El camino De Santiago Y una vez Haces el camino De Santiago Descubres su ambiente Conoces a la gente Es Así Inevitable El No Buscar Otras Otros Viajes En bicicleta Es casi Inevitable Bueno Pues ¿Alguna Recomendación Más? Bueno Que no tengan Para viajar Hace falta Buen equipamiento Pero para Yo les diría Que tampoco Se vuelvan locos Es decir Tienes que Vas cogiendo Poco a poco Productos mejores Y Pero También El momento De descubrir Que limito Tus límites Con el material Que llevas También es Es interesante Sin llegar a un límite En el cual De verdad Estés incómodo Por lo tanto Sí Pero si no tienes Buen material Para empezar Oye Puedes Para empezar Lo importante Son las ganas Más que Más que una buena Bicicleta Incluso O más que Que unas buenas Alfonso Luego ya Sí que es el momento Para ir mejorando Muy bien Esa también Es buena recomendación Y Y yo me animaría A dar Una más Y es Buscar Buena compañía E ir sin prisas ¿No? Yo creo Yo creo Que el primer Viaje En bicicleta Uno agradece Poder hacerlo Con alguien Que ya tenga Experiencia Que eso nos va a ayudar Muchísimo A la hora De Que llevo Que no llevo Como lo coloco En la bici Como lo cargo Que me viene bien Que puedo dejar En casa Y luego Muy importante Esto no tiene Ninguna meta Establecida ¿No? Ir tranquilamente Disfrutando Y Cuando se acabe Te vuelves Y Y no hay por qué Llegar Completar Batir ningún récord ¿No? No, no, no Claro Lo que El objetivo final Es que tú disfrutes Del viaje Si vas a ir Por el camino Con la lengua afuera No estás disfrutando Del viaje Luego El que vayas Con alguien Que tenga más experiencia Que digamos Es como Un asesor Que te va a ayudar Sobre todo A no llevar Material de más Porque yo creo Que todos En los primeros viajes Hemos llevado Una cantidad De material Que luego Vas descubriendo Que no Que no te hace falta Todo Que lo que Estás haciendo Es cargar Con peso Innecesario Pues nada Buenas recomendaciones Lo vamos a dejar Aquí Fran Y sobre todo Recordarle a nuestros Ollentes Que para esa parte De buscar buen material Ahí estáis vosotros ¿No? Exacto Para cuando la gente Quiera ir mejorando El material que tiene O para costos nuevas Para arrancar también Un poco Con cosas básicas Pues aquí estamos Nosotros Intentando Abarcar Pues el catálogo Que necesita la gente Y nada Que cuenten con nosotros Pues nada Pues lo vamos a dejar Hoy por aquí Pero lo que estamos Haciendo realmente Es presentar Esta colaboración Que vamos a hacer Con Snail Touring Todos los meses Para que ellos Nos vayan Recomendando ¿Cómo podemos ir equipándonos En nuestras salidas En bicicleta? Y dándonos Recomendaciones Alrededor Del cicloturismo Y los viajes En bicicleta Claro Vamos a colaborar Y vamos a ayudar A la gente Para que la gente Vaya viajando mejor Que se vaya animando Y una vez al mes Estaremos con vosotros Para En este programa Que hacéis tan bueno Y que sirve para tanto Pues muchas gracias Y os animamos Amigos oyentes A que cualquier duda Que tengáis Sobre material O equipamiento Nos las mandéis Por los canales habituales Ya sea el Facebook Twitter O en En nuestros perfiles De iTunes O de iVoox Por si queréis Que os ayudemos A dar respuesta A esas necesidades Que os vayan surgiendo Exactamente Pues a través De las redes sociales El correo y todo Pues nada Fran Muchísimas gracias Y seguimos hablando Muchas gracias A vosotros Un abrazo fuerte Gracias Ahí vamos Déjame atravesar El viento Sin documentos Que lo haré Por el tiempo Que tuvimos Porque no quedas salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa Estaría toda mi vida Quiero ser el único Que te guarda la boca Os queremos presentar A una persona muy especial María Taurizano Nacida en San Pedro Buenos Aires Pero nómada Por naturaleza Y queremos hablar con ella Para que nos cuente De un viaje De un viaje Que ha hecho con su hijo Martín Buenas tardes María Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Y encantados De hablar contigo Y por favor Cuéntanos Cuéntanos Cómo fue ese viaje Vale Igualmente Yo encantada De hablar con ustedes En un día Bastante especial Aquí desde El Guilbao Porque estuvo nevando Toda la mañana Y bueno El viaje fue Creo yo Lo mejor que he hecho en mi vida A pesar de la constante Vida nómade De haber viajado mucho Caminando A dedo En autobús En avión En un montón de medios En auto también Viajar en bicicleta Fue Y creo Y sostengo Que es lo más Mira Acabamos de hablar Con otro amigo Con Frank Que nos animaba A viajar en bicicleta Y sobre todo Animaba a las personas Que no se han decidido Todavía iniciar Un viaje en bicicleta Y esto que tú nos dices Va en la misma línea Sí Tal cual Yo nunca había viajado En bici Con Martín Que es mi hijo menor Tengo dos hijos Habíamos hecho Algunos tramos De los mil templos De Angkor Y una parte de Egipto También del valle De los reyes Y las reinas Pero era Como una pequeña Excursión en bici Y esto de viajar Desde México Hasta Argentina Fue idea de Martín Bueno Nosotros en ese momento Estábamos viviendo en México Era Corría el 2014 Y en un momento En que nuestros proyectos En México Prácticamente habían terminado Martín me dijo Bueno Me propuso Algo así como ¿Qué vamos a hacer De nuestra vida? Dijo Textualmente Y si nos vamos A la mierda vieja Y le digo Bueno, vamos Pero yo no veía Todavía no No intuía Que la propuesta Iba a ser Ir en bici De México Argentina Y cuando me lo dijo Le dije Bueno, vamos Pero para esto Yo no tenía Ni siquiera una bicicleta En México No era una Así duaciclista Ni deportista Ni nada Así que bueno Fue todo un reto Para mí Sobre todo Porque él ya tenía Su bici ¿No? ¿Y qué tal Esas primeras sensaciones ¿No? De viajar en bici De un viaje Que al final Los llevó Varios meses ¿No? Sí El viaje Nos llevó Casi ocho meses 235 días En total Hicimos 15.000 kilómetros Cruzando todo El corazón De la cintura De América Latina Y bueno Al principio A mí no me gustaba mucho La verdad Es que Estaba fastidiada Enojada Sentía que la bicicleta Era un obstáculo Todo el tiempo Porque bueno Estaba más acostumbrada A hacer trekking A llevar todo Mi liviano equipaje En una mochila Y esto de cargar Dos alforjas De tener una bicicleta Tan pesada El miedo Que me daba La carretera También Porque yo Todo el tiempo Pensaba Que me iban a pisar Que me iban a pisar Los autos Que venían de atrás Y mi hijo Me tranquilizaba Y me decía Mami no te van a pisar Porque te ven Porque te ven Que estás ahí Pero bueno Yo en México La ciudad de México Cuando me compré la bici Era una bici Bastante económica Porque tampoco Teníamos mucho dinero Y había En principio Pretendido Entrenarme un poco En México Pero Yendo a mi trabajo Pero como me daba miedo No hice nada Lo único que hice Fue salir a andar En bicicleta Cuando cierran La ciudad Los domingos Para hacer un circuito Tipo De fin de semana Para la familia Y bueno Hacía 50 kilómetros En 3 horas Entonces yo me sentía Guau Si hago esto Voy a andar bárbaro Pero salir a la carretera Con el viento Las subidas Las bajadas El calor El sol Y sobre todo El tráfico Bueno Era algo que En mi imagen idílica De viajar en bicicleta No estaba Así que bueno Al principio Estaba siempre Enojada Y cuando le tomé El gusto Y empecé a descubrir Todas las sensaciones Hermosas Que te da Viajar en bici No lo cambio por nada Sí Camino mucho En las montañas Viajo mucho Caminando por el mundo Pero Si me dan a elegir Voy a elegir Viajar en bicicleta Y yo Yo he leído Que tú contabas Que es una Excelente manera De conocer La realidad De América Latina La belleza La gente La hospitalidad O sea Un buen medio De transportarse Para sentir Todo lo que te rodea Nosotros descubrimos Que viajar en bicicleta Te obliga A no perderte nada No podés perderte nada Porque Bueno Vas montado en una bici Que te obliga A respirar A escuchar Todo lo que tiene el ambiente Entonces Olores lindos Y feos También Porque bueno También los hay Pero uno va Pedaleando el mundo América Latina En este caso Y sabés Si hay sembrado Cilantro O si es un monte De azares O piñas Eso bueno Respecto a los aromas De lo que hay En cada lugar Del mundo Y También te permite Por ejemplo Ver los animales En su En su Vivencia natural Porque los animales Como la bicicleta No hace ruido No se asustan Entonces podés llegar A una colonia De monos Por ejemplo Que hay un montón En América Latina Y no se escapan Porque al no tener motor Uno se puede acercar Mucho a todo esto Y lo de la gente Es maravilloso Porque Como América Latina O el mundo en sí Es tan grande Cuando uno viaja De un lado a otro En bici Cuando ves una casita Sabés que bueno El agua Para un viajero en bici Es muy importante Además bueno Cruzamos América Tropical Que hace mucho calor Y a veces Las distancias son muy largas Y no es que hay agua Todo el tiempo Entonces cuando ves una casita Lo primero que pensás Es bueno No podemos dejar Pasar esta oportunidad De pedir agua Y te acercás a la casita Pero no es que uno llega A la casa y dice Quiero agua Sino que se presenta Cuenta un poco Lo que está haciendo Y generalmente La gente Además de ser amable Es muy generosa Con su tiempo también Y uno convive Todos los días Con un montón De gente Y se hace rico En un montón de historias Que esta gente va contando Que son sus historias Cotidianas Sus historias De la familia De sus hijos Pero además Las historias de ese lugar Entonces viajar en bici Te permite todo eso Te permite llegar De un punto a otro Sin dañar el medio ambiente Y además Conocer Te obliga a conocerlo todo Lo natural Y lo más maravilloso Que nosotros descubrimos Que es la gente Que además Cuando estábamos Para emprender este viaje Nos advertían mucho Porque las noticias Las noticias que dan a cuenta Los periódicos Por ejemplo Son generalmente noticias malas Entonces siempre nos decían Que América Central Era un lugar peligroso Que México Era un país peligroso Que Guatemala Que El Salvador Que Honduras Que Nicaragua Etcétera Y siempre nos advertían De peligros horribles De cosas que nos iban a pasar Bueno Ni hablar de Venezuela Nos decían Que bueno Que ahí directamente Nos iban a matar Y sin embargo En todos estos países Lo que más encontramos Fue gente amable O sea Nunca No sé si es que tuvimos suerte O que en realidad En el mundo Existe más gente buena Que gente mala Y que eso nos da Una esperanza ¿No? La gente buena O las buenas noticias No son noticias Y por eso no nos enteramos Pero creo que vale la pena Arriesgarse A recorrer el mundo En bicicleta Porque correr un riesgo No siempre Significa fracasar O terminar mal Sino que por el contrario También puede significar Que sea Una experiencia exitosa Y ese fue nuestro caso ¿No? Y María Hablando de historias Vuestra historia Al final Se ha convertido En un libro ¿No? América Latina En bicicleta Sí Tal cual Es que escribirlo Fue en parte Una idea Que tuvimos Para financiar el viaje Porque como te decía antes No teníamos mucho dinero Mi hijo estaba trabajando En un restaurante Es músico Y hace tatuajes también Y yo estaba trabajando En ese momento En un instituto de idiomas Como profesora de idiomas Pero nos asustaba un poco El tema de Pensábamos Bueno Vamos a viajar un año ¿Y de qué vamos a vivir un año? Si solamente vamos a estar viajando Y un poco nos asustaba eso Porque bueno En el mundo en que vivimos El tema del dinero Parece ser muy importante Después cuando viajas en bici Te das cuenta que no Que no es ni tan importante Ni tan necesario Pero bueno Dijimos bueno A ver cómo podemos financiar esto Vendimos todo lo que teníamos Yo tenía muy pocas cosas Porque siempre me voy moviendo De un lado a otro Y no acaparo casi nada No acumulo nada Y mi hijo había estado Más años en México Así que tenía más cosas Hicimos venta de garage Los fines de semana Nos sacamos de encima Todo aquello que no podíamos llevar Haber en la bici Que no lo iba a poder hacer Nos tomó todo el año 2016 O sea en 2015 viajamos Y todo el 2016 Escribir y editar el libro Que la verdad Es que al final Me resultó más difícil El tema de redactar Recopilar Armar todo el libro Con todos los textos Y editarlo Es como que fue mucho más estresante Que en realidad el viaje Que lo volvería a hacer De punta a punta ¿Y podemos conseguir todavía Ese libro, María? ¿Hay manera de pedir un ejemplar? ¿La gente, nuestros oyentes Pueden conseguirlo? Bueno, en realidad Hicimos una edición Bastante limitada En Argentina Y después Martín Viajó nuevamente a México Otra vez con su bici Y editó un poco Una edición nueva en México Para la gente de México Que nos había apoyado Todavía nos quedan libros Nos quedan No muchos Algunos están en Argentina Y yo que ahora vivo En Bilbao Tengo algunos en Bilbao también O sea que bueno Si hay gente en España O en Europa Que quisiera el libro Podría contactar conmigo A través del email AméricaLatinaEnBicicleta ArrobaGmail.com O a través de mi Facebook O correo personal Que es con mi nombre María Taurizano Y bueno, yo se los podría enviar No nos quedan muchos El libro terminó siendo Una historia resumida Pero todo lo que pudimos resumir Te voy a decir Me lo tengo acá Son 455 páginas Con más de 200 fotos Blanco y negro Y algunas páginas De fotos color Y bueno Fue lo más apretado Que pudimos poner Todas las historias Y tiene algunos datos técnicos Acerca de las rutas Los lugares donde dormimos Los precios que pagábamos Tiene mapas De relieve De altura O sea Como un croquis Un plano Que íbamos haciendo A través de Una aplicación De Google Earth Los desniveles Después de las carreteras Después de Cómo es el clima Si hay agua Si no hay agua Y además Todas no Parte de las historias Que íbamos recopilando De la gente Y los lugares Por los que íbamos pasando Oye María Pues se nos ocurre Que yo te voy a escribir Para comprarte dos Y los vamos a sortear En el programa Bueno Sería maravilloso también Entonces en vez de comprarme dos Tendrías que comprarme dos Y yo regalarte un tercero Para que se queden ustedes también Y para que tengan a mano Cuando alguien dice Bueno a ver Me gustaría ir a Honduras Colombia O Venezuela O Brasil Y entonces agarran el libro Y ahí bueno Se fijan un poquito De todas maneras Siempre estamos dispuestos Con Martín A responder gratuitamente No sé Lo que podamos colaborar Con la gente Que quiera hacer un viaje De este tipo En la medida De lo que nosotros Pudimos aprender Asesorarles Dónde pasar Cuáles son los mejores lugares Dónde dormir O algunos datos Del tiempo El clima La carretera Etcétera Pero sí Encantada Tengo en Bilbao Así que bueno Tres creo que tengo Y cuatro también Así que bueno Les podría mandar Dos para que sortees Que los vendemos Y uno de regalo Perfecto Pues te tomamos la palabra Después te escribo Y sobre todo Te damos muchísimas gracias Por habernos atendido Y por ilustrar Que el primer viaje Que uno hace en bici Puede ser un viaje Tan fantástico Como el vuestro Sí No A mí me Me marcó De verdad Tengo Ya bueno Lo hice a los 49 años Ahora ya tengo Un poquito más de 50 51 Y la verdad Es que bueno Aspiro y deseo Seguir viajando en bici Y estoy acá también Con la idea De salir hacia Rusia Para recorrer Todo Rusia en bicicleta Y bueno Pensando y apuntando A eso Y alentando a la gente A que lo haga Porque de verdad Mira Viajé en auto También por América Latina He viajado De mil maneras diferentes Que te puedas imaginar Pero viajar en bici Es la experiencia Más rica Y además más sana Pero Es incomparable O sea Todo lo que da Viajar en bici No lo da Creo ninguna otra Forma de viajar Pues María Cuando te vuelvas A poner en marcha Con la bicicleta Por favor Avísanos Que queremos Que nos lo vuelvas a contar Muchísimas gracias Bueno gracias Y estamos en contacto Y ánimo A pedalear Un abrazo Muchas gracias Chao Gracias a ustedes Chao Un abrazo Lóté Houters Más stressen In de noto As we zouden Volgen Dan houden We a kioto Keen liefde Vur maan part Oe kinen naft We gaan hard Wat is dat Je weet waar het is Alles wat ik kon Doen ik met de feets Wat is dat Roop E das nikske Bloed en blaven Gaan Nog een remixke Zijden maar ik sta Ga je nog mannen Volgen Roop dan Alphen uren 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 Nu In nove Je ¡Suscríbete al canal! Que era mucho más que eso. Tenemos la suerte de que nos atienda Cristiano, que ahora mismo nos atiende desde Brasil, y le vamos a preguntar y que él mismo nos presente a su empresa. Buenas tardes, Cristiano. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, y por favor, preséntanos, ¿cómo es vuestra empresa? Buenas tardes, muchísimas gracias tú por darnos la oportunidad. Nosotros somos el TDA Global Cycling, TDA en realidad se aplica a Tour de Afrique, la compañía cuando empezó en 2002, se propone hacer nada más que la gira de África, que va, bueno, nada más, porque es un gran hecho, que es de Cairo, la ciudad de Cabo, son cuatro meses, doce mil kilómetros, y bueno, entonces la empresa se llamaba Tour de Afrique. Y cuando lo hicieron en 2003, lo hicieron por la primera vez, y la idea tampoco estaba muy clara que sería una empresa, ¿no? La idea sería hacer un evento para despertar la atención en África, para las bicicletas y la posibilidad de lo que puedan lograr las bicicletas, porque están hablando de África donde muchas veces los doctores, los enfermeros y esa gente caminan de pueblo a pueblo, ¿no? Entonces muchas veces le dan más tiempo caminando en tránsito entre los pueblos y las tribus que realmente atendieron la gente, ¿no? Y entonces así empezó por África la primera vez, y cuando lo hicieron la primera vez, en realidad, como creo que doce o trece personas entraron al Guinness por la travesía de África más rápida por propulsión, bueno, por fuerza humana. Tracción a sangre, ¿no?, que decían en Argentina. Sí, tracción a sangre, exactamente, sudor y sangre. Y, bueno, claro, pero en dos años ya perderon ese récord de Guinness, y ahora creo que el récord es como menos de la mitad de esos cuatro meses, ¿no? Entonces, cuando ya estaban para terminar esa gira de África, algunos de esos turistas empezaron a preguntar a Henry, que era el fundador de Thor, ¿no? Y, bueno, ¿y ahora? ¿Dónde nos va a llevar el próximo año, no? Y así empezó la idea de que quizás hacemos una Europa, y ahí será el Orient Express en 2004, que sigue pasando acá dos, tres años, que va de París a Estambul. Y pasado eso, sí, la misma gente seguía, ¿y ahora dónde vamos? Entonces, en el siguiente año empezó una otra, que sería como, sigue siendo una de las más épicas de todas, que va a empezar, que, bueno, que ya está casi empezando ahora en algunas semanas. En el 12 de mayo empieza la ruta de la seda, ¿no? El Silk Route, que ya ha pasado por varios formatos, pero ahora sale de Beijing, en China, y se mete por Mongolia, Rusia, Kazikistán, 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 y por ahí, por todos los Kazikistán, hasta que al final, por Irán y Turquía, ¿no? Y esa fue la tercera gira. Y así fueron, bueno, y así seguieron, ¿no? Y ahora ya son como catorce, catorce giras, por más yo de... La página hice más de sesenta, pero igual ahora ya son como más de ochenta países, ¿no? La verdad es que uno ve vuestro mapa en la página web y a uno se le ponen los dientes muy largos, como decimos aquí, ¿no? A uno le entran muchas ganas de hacer todas las rutas. Sí, yo cuando miré ese mapa la primera vez, bueno, el mapa no era nada de lo que hoy, ¿no? Había mucho menos gira, eso me pasó en dos mil nueve. Pero igual, así que yo miré, así que yo vi ese mapa y como que eso cambió el propósito de mi vida, ¿no? Y ya no pensaba en otra cosa, pero en ese mapa, esa página de esa compañía, ¿quién sería de esos locos? Y bueno, y así me involucré en la compañía desde 2009, que miré ese mapa que yo no... Cambiaron mi propósito de vida, ¿no? Y ahí en 2009 mismo hice la primera gira con ellos y... Y ahí tomado mi vida y yo conozco mucha gente que igual, que ha venido a hacer un... Porque esas giras son... Casi todas las giras tienen como... Al mínimo tres meses, ¿no, Chus? Sí, sí, sí. Y no son todos que tienen todo ese tiempo y... Y bueno, que pueden pagar por tres meses viajando. Entonces, ahora lo que se puede hacer, las personas pueden hacer tramos, ¿no? Entonces, uno puede venir a hacer una semana de cualquier de esas giras. Y hay gente que así empezó, que metióse hace una semana en Europa con nosotros y que ahora ya está completamente obsesionado por la idea de hacer todas, ¿no? Y hay gente que ha dejado tu trabajo, ha dejado tu familia, ha dejado todo por tema de ese mapa. Sí, sí, no me extraña, ¿eh? Hay que reconocer que Henry es un visionario, ¿no? O sea, hay que estar un poco loco para una propuesta tan loca como esta, pero lo que vemos es que hay muchos más locos en el mundo que las quieren hacer. Sí, sí. No, es un loco y es uno que no escucha, no, como respuesta, ¿no? Imagínate que cuando empezó la idea de hacer África en 2002 y empezó a planear para hacerlo en 2003, imagínate las llamadas que uno recibía de los, bueno, de los consulados, ¿no? Y diciendo que, por favor, estamos sabiendo que hay como seis canadenses que están registrados en eso. Por favor, desista, por favor, no lo haga. Y visitas de embajadores y mismo visitas de la Cruz Roja, ¿no? Cuando estuve en Colombia la primera vez y la gente decía que no, eso no se puede. Y nunca he escuchado, es un tipo cuidadoso, ¿no? Y con los años más, cada vez más cuidadoso. Pero es un tipo que no cree en la palabra imposible, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Que la gente decía que las visas serían imposibles, ¿no? Que serían peligrosos, que morirían de hambre, de sed, de todo. Imposible no hay para... No, es un visionario, es un loco, ¿no? Pues no se canta. Pero como dices tú, hay mucha, mucha, mucha gente que lo sigue para todo el lado que se mete, ¿no? Sí, 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 es una cosa increíble. Y, Cristiano, te quería preguntar también por otra propuesta que tenéis en marcha, que es este, no sé cómo llamarlo, este filmmaker que estáis preparando, ¿no? Nos cuentas un poco sobre esa actividad. Sí, hace unos... Bueno, igual, Henry, cuando vivía en África mucho antes de TDA, hace 20 años, que trabajaba como filmmaker en los documentarios, ¿no? Y acerca de... Bueno, acerca de los problemas de África y todo. Y siempre le han gustado mucho las películas y los documentarios y todo eso. Y siempre ha intentado de todo. En 2008, un crew de filmmakers que llegaron a hacer esa gira de África, el Tour de Afrique, hicieron un documentario muy interesante que se llama Where Are You Go? Que generalmente es la manera como los niños nos paran por los caminos en África y siempre nos preguntan, ¿no? Where are you go? Y así nos preguntan, cuando en inglés es un poco errado, ¿no? Sí. Y bueno, de peor es cuando nos preguntan, Where are you go, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, charlas larguísimas ya se pasaron en el camino por esas preguntas. Sí, sí. Y ahí ahora, lo que pasa es que hace unos años nosotros empezamos a presionarlo para hacernos una gira en el otro lado, en la otra costa de África, ¿no? En la África Occidental, porque hasta ahora siempre lo hacemos de cada ciudad de acá, en la África Oriental. Y ahora sí ya está todo planeado y ese año va a arrancar por la primera vez en el Oeste de África, ¿no? Que empieza ahora en el 12 de octubre. Y esa gira es una gira que, bueno, primero que nunca se ilionó un tour tan rápido como ese, ¿no? Como hace un año y ya estaba casi full. Y ahora son como 50, casi 50 personas que lo van a hacer, casi todos están haciendo la gira completa, ¿no? Que va de Casablanca a Acra, ¿no? O se va de Marroco a Ghana. Y ahí percebo que, bueno, esa gira esperamos la hacer varias otras veces, ¿no? Pero vamos a ver cómo ya metemos gente nuestra ahí haciendo la gira, manejando dos veces para certificar que todo va muy bien. Pero igual no se sabe si será exitoso, ¿no? De la manera que la gente va a estar muy cansada al final. Y decidimos que esa, y mismo que pase varias veces, la primera vez es siempre la primera vez, ¿no? Entonces decidimos que sería muy, muy fantástico hacernos un documentario también de esa primera gira por West África. Y entonces así tuvimos la idea de lanzar una campaña buscando film makers que tengan muchas ganas de viajar y que quieran, bueno, que quieran empezar tus carreras o dar seguimiento a tus carreras. Porque lo que pasa es que en realidad, cuando hacemos cosas más que la gente consideraría loca, así como esa West África, o más diferente, yo diría, ¿no? Sí, sí, sí. Si consigues muchas millas, ¿no? Tú sabes cómo es. Sí, 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 sí. Entonces, entonces ya está ahí, está ahí envolvido en esa campaña, está el New York Times, está el National Geographic, está Lonely Planet. Y entonces, en realidad, sí, una oportunidad de tener su documentario visto por grandes millas por todo el mundo, ¿no? Y tener tu nombre como film maker por todo el mundo. Entonces, decidimos lanzar esa campaña donde hasta ahora ya recibimos como 120 interesados. que sería, la persona entra en la página web, nos envía una pequeña película acerca de ella, hecha ahí en el propio celular o lo que sea, diciendo por qué merece la posición de film maker en esa gira. Y también hay un enlace donde puede bajar varias películas cortas de los últimos años, de las giras, donde también tiene que hacer ahí un video muy corto, editar un video muy corto, mostrándonos que tiene la capacidad de editar y que es creativo y todo eso. Y el mejor candidato va a ganar ahí esa gira totalmente gratis de 12 de octubre a 22 de septiembre. Y para que cuando llegue ahí a Casablanca y Marrocos, que esa persona ya tenga comprendido cómo funciona la gira el día a día, la logística, y que es interesante de documentar quién no es. Entonces, esa persona no va a empezar en Casablanca, esa persona va a empezar en septiembre de Barcelona, porque tenemos una de esas giras largas, es una que va de Helsinki en Finlandia hasta Lisboa en Portugal. Y esa gira pasa de inicio de julio hasta fin de septiembre. Entonces, esa persona vendría a hacer un tramo de esa ruta, que sería de Barcelona a Lisboa, llega a Lisboa el 21 de septiembre, tiene ahí unos días, como unos 20 días para, bueno, para organizar, ordenar todo el material que yo he hecho, editar algo para tomar un avión para Casablanca y ahí empezar esa gira fantástica, ¿no? Que será de Marrocos a Ghana, y llegar ahí ya sabiendo qué va a pasar, ¿no? Y no sé, quizás esa gente de Lega Madrid, incluyendo ese filmmaker y esa gente, estarán pasando por Madrid en el 10 de septiembre y arrancan el 13 de septiembre. Entonces, no sé si igual también después podemos... Hombre... Podemos arreglar algo para que se pueda encontrar, ¿no? Seguro que sí. Aquí os estaremos esperando porque será una oportunidad fantástica de volver a hablar con vosotros. Porque déjame, Cristiano, que diga, este tour incluye Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea, Guinea-Conacri, Sierra Leona, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Ghana... Pero es que solo las dos primeras etapas, déjame que diga, ¿no? Casablanca-DACLA. DACLA que para los españoles era Villa Cisneros cuando esa parte del Sáhara Occidental era español. Este es el límite, el límite del Sáhara Occidental, un lugar que parece la luna, un paisaje desértico increíble. Y la siguiente etapa lleva desde DACLA hasta Dakar, cruzando el desierto del Sáhara, cruzando esa zona del desierto del Sáhara que algunos hemos tenido la suerte de recorrer muchas veces y que es un lugar fantástico. La verdad es que a mí me parece un viaje increíble. Sí, es el lado de África, y como tú dices, creo que para los españoles particularmente es muy... Sí, muy especial. Es muy interesante, ¿no? Muy especial. Muy especial. Muy especial. Y es el lado de África, bueno, hay tramos muy desérticos, ¿no? Sí, sí, sí. Que a mí me encanta. Yo llegué a esa página de esa compañía en 2009 buscando por informaciones porque yo planeaba atravesar el Sáhara en bicicleta solo. A mí me encanta estar en bicicleta en un desierto, ¿no? Pero igual ese lado de África es el lado que... Bueno, la gente siempre dice, ¿no? Que la África, la África oriental es para los animales, ¿no? Y no sé si es algo justo decir porque culturalmente es muy rico, pero lo que dicen es que comparado con ese tramo por donde va a pasar esa gira, culturalmente no se puede comparar, ¿no? Que ahí, por eso dicen que el lado oriental es el lado más para los safaris, ¿no? Los animales y todo. Y que la África occidental sí es la cultura, la gente, la música, la danza, las... Bueno, los colores... Todo, todo, es verdad. Y... Y tú ya has pasado por ahí, ¿no? Sí, sí, pasáis por el Futayalón, ¿no? Esas montañas del interior de Guinea-Conakry donde nace el gran río Níger. Un lugar con una cultura increíble. Se mezclan las religiones, el animismo, las ganas de vivir de la gente. Lo vais a pasar fenomenal. Y nos encantará poder compartir alguno de los tramos con vosotros porque nuestros oyentes lo van a disfrutar mucho, seguro. Sí, no, yo creo que será una gira muy especial. Y exactamente por eso que decidimos que no sería justo que solo la gente que esté ahí en la gira que disfruten, ¿no? Y entonces decidimos le va a esa persona a hacer esa película y haberá un dron, haberá algunas GoPros. Y, bueno, y la gente, y la persona va a llevar a tus propias cámaras también y todo. Y que... Bueno, esperamos que yo tampoco voy a estar ahí, ¿no? Yo voy a estar en otro lado. Pero, no, espero que... Espero que podamos... Que después de la gira posamos mirando la película disfrutarlo un poquito, disfrutar un poquito y de qué será eso, ¿no? Pues nada, nos ha encantado hablar contigo, Cristiano. Vamos a ir pensando cómo podemos organizar para que cuando paséis por aquí en septiembre podamos encontraros y charlar otra vez. Y... Oito, obrigado. Muchas gracias por atendernos y... Y... Y que siga yendo todo tan bien como se está yendo porque nos parece un proyecto fantástico el de TDA y una manera de llevar una locura a la realidad de una forma fantástica. Muchísimas gracias, Chas. Muchísimas gracias. Y... Sí, seguimos hablando. Seguramente vamos a encontrar una manera de... de ordenar eso, ¿no? De que todos podemos nos encontrar y cualquier uno que quiera que no tenga miedo de una página que puede cambiar tu vida, ¿no? Que... Que yo sugiero que entre de curiosidad en el... en el TDA Global Cycling.com TDA para que no se olvide Vene de Tour de África, ¿no? Y ahí lo cambiamos después el nombre de la compañía TDA Global Cycling y... Sí, a uno que no tiene miedo de una página de uno que no tiene miedo del mapa, ¿no? Como decíamos que yo los invito a entrar en la página y... Igual, acompañarnos por Facebook y todo porque... Porque en realidad el mundo es lindo y es mucho más bueno que la gente piensa, ¿no? Y como dice Henrik nada es imposible. Nos quedamos con eso para cerrar el programa. Nada es imposible. Muchas gracias, Chus. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bicycle, bicycle, bicycle Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Antes de despedirnos tenemos que daros un poco de agenda. Apunta que hay muchos planes. Mañana, viernes 16, Cinecicleta y Dani Cabezas, nuestro compañero en Darwinian Radiobike, estarán en Burgos en las jornadas El Mundo en Bicicleta. El sábado 17 podréis escuchar a Álvaro Neill, el biciclón, en Soto del Real. El domingo 18 vuelve Cinecicleta, esta vez en Madrid, en el barrio de Prosperidad. El lunes 19 en Barcelona estreno el documental Horizonte Norte de Juan Sisto y Álvaro Sanz. Y el viernes 23 cierra las jornadas El Mundo en Bicicleta en Burgos Álvaro Neill, el biciclón. Muchas propuestas para todos los gustos y en muchos lugares distintos para soñar con lo que más nos gusta, viajar en bicicleta. Y recuerda que no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio arroba rutaspangea.com Viajando Despacio ha contado como siempre con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias Ales y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!